En esta primera escala de este viaje internacional, les voy a platicar, Donald Trump inició su camino ya a la reelección de plano. Como le adelantaba, su campaña comenzó en Orlando, allá en Florida. Pidió a todos sus seguidores rebelarse contra la izquierda radical. También a pensar que el proceso en 2020 se trata del país y también de la familia. Prometió que pedirá al Congreso que prohíba los abortos tardíos. Y claro, habló de migración y de nuestro país. Y esto fue lo que dijo. La gente está desplazando, pero hemos parado. Y ahora, como he dicho, tenemos otras personas que nos ayudan, incluyendo el país de México. Vamos a ver cómo funciona. ¡No! 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 ¿Puedes imaginar esos caravanes sin tener las barreras y las paredes que ya hemos puesto y que están en el país? Este país sería un malo como no podrías creer. Yo cambié el diseño. Es más fuerte, más grande, mejor y más láser. Y pues así, así ya lo veía en pantalla, el inicio de campaña de Donald Trump para las próximas elecciones en el 2020. Más adelante les voy a contar de un expresidente que será juzgado por corrupción. ¿De quién se trata? Se los platico un poquito más adelante. Oye, pero qué imágenes un poquito aterradoras, ¿no? Sí. Desde el arranque de la pre-campaña por la reelección de Donald Trump y el tono y todo. No sé a qué momento de la historia del siglo pasado, como mitad, poquito antes de la mitad del siglo pasado. Exactamente, 40, por ahí así, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Y hasta ahora están hablando de campos de concentración para migrantes. Exactamente. Somos la única especie que repite los errores, bueno, la única que repite errores. En realidad las otras especies de errores no repiten, gracias. Irán mortado. Gracias, Yuri. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.